¿Cómo se va a terminar esto? Justamente es la Corte, es la que tiene la interpretación de la última de la Constitución. Entonces, desafían directamente a quien tiene la responsabilidad institucional de decretar la validez de las normas y de los procesos. Es muy grave desde el punto de vista del desprecio por la institucionalidad. ¿Cómo creen ustedes que va a terminar esto? Bueno, no puede terminar de otra manera que como terminó el primer proceso. Porque la Corte, más allá de que no podía haber previsto el caso que se abre a partir de ahora, sí fijó un criterio muy claro, que es la fecha en la cual se determinan las mayorías y las minorías que van a representar al Senado en el Consejo de la Magistratura. Es decir, la fecha del 16 de diciembre del 2021 es la que fija el criterio para establecer la mayoría y minoría. Es decir, es los bloques que se crearon después de la elección. De la renovación parcial de la Cámara. De la mandato que el gobierno perdió. Que el gobierno perdió, exactamente. A los fines de la relación de fuerzas. El oficialismo tiene 35, junto por el cambio tiene 33. Los representantes del Senado entre los senadores son 4. ¿Cuánto se quiere llevar Cristina Kirchner? Se quiere llevar el 75%. ¿Cuántos? 3. 3 sobre 4. Este cargo no modifica la relación de fuerzas como para designar y destituir jueces. Bueno, el Consejo tiene distintas mayorías para distintos temas. Juntar los dos tercios, impedir los dos tercios, mayorías, minorías, en las distintas, como decía Naidenoff, selección de jueces, sanción de jueces. Entonces, es muy importante un consejero más o un consejero menos. Por eso están embarcados en esta disputa. Pero además, quiero aclarar algo. Esto no es un conflicto de poderes. Esta es la desobediencia a quien tiene la responsabilidad, la última responsabilidad. Eso define el conflicto de poderes. Justamente, la Corte es la que tiene la interpretación de la última de la Constitución. Entonces, desafían directamente a quien tiene la responsabilidad institucional de decretar la validez de las normas y de los procesos. Es muy grave desde el punto de vista del desprecio por la institucionalidad. Yo creo que eso es fundamental. Y creo que la Corte ha fijado, como dije, un parámetro. Y más allá de que estemos enfrentando de vuelta, primera instancia, segunda instancia, obviamente si hay denegación de justicia, está el persaltum operativo, o puede estar operativo. Hay un criterio que ha fijado la Corte, que es esta, como decía Naidenoff, esta bocanada de aire fresco desde el punto de vista institucional. Ahora, ustedes pertenecen juntos a los Juntos por el Cambio, que es el bloque afectado por esta decisión. ¿Ella les explicó, Cristina Kirchner, en algún momento, alguno, lo que estaba haciendo? Le voy a contestar con lo que pasó el día antes de la sesión. El día antes de la sesión, yo me comunico con la presidenta de uno de los bloques, o vicepresidenta de uno de los bloques, y justo estaba con Cornejo, nos dice, bueno, vamos a tratar el tema presupuesto, que estábamos dispuestos a dar quórum para que ellos puedan tener el presupuesto, la prórroga de impuestos nacionales, y algunos acuerdos. Eso fue al mediodía, y a las 6, 7 de la tarde, se descuelgan con este decreto, porque ahí hay otra anomalía, hay otra anomalía que es importante decir. La ley, el artículo segundo de la ley, establece con precisión cómo es el procedimiento. Los presidentes de los bloques, mayoría, primera minoría y segunda minoría, comunican a la presidencia de las cámaras, porque también pasan diputados, y la presidencia de las cámaras comunican al Consejo de la Magistratura. Es decir, que el Senado como cuerpo no interviene. No, nunca interviene. De hecho, si usted se fija, el mismo día, la presidenta de la Cámara de Diputados traslada al Consejo de la Magistratura la propuesta de los bloques. Acá hacen votar a los 37 senadores, los 35 propios, más este... Berdelinek y... No, en realidad 34 propios, porque Machance está con licencia por enfermedad, Berlinek, Magdalena Solari y Clara Vega. Le hacen votar, convalidar este decreto que lo designa Doñate, en oposición al criterio fijado por la Corte. Por eso, eso tiene una gravedad adicional también. ¡Gracias!